Muy buenas, soy José Bramordiera y estás en el canal de Si el Gobierno lo Permite y hoy tenemos con nosotros a un crack, un auténtico fenómeno de los medios de comunicación que está todos los días repartiendo leña en diferentes medios, desde la COPE a otros, en televisiones y precisamente contra la institución que hoy nos manda. Don Antonio Naranjo, un placer tenerla aquí y un orgullo que estés en el canal. Nada, el gusto es mío, profesor. Vamos a tirar para adelante porque creo que como tenemos un tiempito muy justo, la primera pregunta. Viene un otoño caliente, si se nos acerca un otoño y un invierno caliente. ¿Crees que veremos a Begoña Gómez de verdad sentada en el banquillo de los acusados antes de que llegue el verano? Pues yo tengo mis dudas, creo que hay razones suficientes para que eso ocurra sin prejuicio, por si acaso, pero los indicios, los hechos, las pruebas de que Begoña Gómez ha podido cometer delitos son evidentes. Entonces, lo que no es discutible es que sea o no delito, lo que ha hecho es absolutamente inaceptable, reprobable e incompatible con su condición de mujer del presidente del gobierno. Es decir, no solamente ella, sino que el propio presidente del gobierno ha cometido unos hechos incompatibles con su función y absolutamente reprobables. Es decir, no hay más que pensar en lo que Pedro Sánchez diría si la mujer concernida por los escándalos en los que estaba metida la suya fuera la de Rajoy o la de Aznar. ¿Qué diría el señor Sánchez si la mujer de Rajoy hubiese convocado al rector de la Universidad Complutense en la Moncloa para negociar la creación de una cátedra en una universidad pública sin ser ni siquiera licenciada por el cauce oficial y a continuación hubiese nada menos que adscrito a esa cátedra a personas y empresarios que a partir de ese momento, vaya casualidad, consiguen tener una relación privilegiada con el gobierno que se traduce en un rescate millonario para unos y en la adjudicación de contratos muy cuantiosos para otros? ¿Qué diría? Que todo esto acabe siendo juzgado. Hay razones para juzgar no solo a Begoña Gómez, sino también a Pedro Sánchez. Pero que aunque no haya juicio, porque las presiones son muy grandes, porque una cosa es lo que un juez puede creer que ha pasado y otra cosa es tener que demostrarlo en el ámbito penal. No basta con los indicios, tienes que tener pruebas muy sólidas y demostrarlas. Bueno, pero con independencia de eso, este caso ya le debe haber costado a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno una dimisión con oprobio que en un país normal hubiera ocurrido. Esto no ha pasado nunca en ningún otro país de la Unión Europea. Pero es que hay más, que no solamente este caso es escandaloso, el de su hermano también, pero si quieres luego hablamos de ello. El de las mascarillas de Koldo Arcia es nivel estético peor que los ERE y nivel económico, ya veremos. Sí, la segunda pregunta que te quería precisamente hacer, entrando precisamente al tema mascarillas. Porque el tema mascarillas no es solamente un tema Ábalos, que es lo que quiero que me hables de él, es que es un tema Ábalos, un tema Illa, un tema Cilalmengol, un tema el ministro de Administraciones Públicas. Es que está pringado prácticamente toda la cúpula institucional en estos momentos del Estado. El presidente del gobierno, la presidenta de las Cortes, ¿qué opinas? ¿Cómo es posible esto? Pues mira, yo creo que además de bajar al detalle de las personas y de los hechos, creo que lo realmente repugnante es el marco en el que todo esto se desarrolla. Es decir, lo que tenemos es, por un lado, un país en el que morían miles de personas por la pandemia. Muchas de ellas eran enterradas en soledad, sin que sus familiares pudieran despedirse de ellos, ni ver ni siquiera los cadáveres para darles el último adiós. Y en el que millones de personas veían como eran confinadas en sus casas inconstitucionalmente y cerrados sus negocios. Ese es el contexto en el que una serie de miembros del Partido Socialista hacen lo siguiente. Llaman amigos y crean o, en fin, o contactan con empresas que no se dedicaban a esto para utilizarlas como herramienta con la que llamar a la puerta de otros compañeros del Partido Socialista, en comunidades autónomas o en ministerios, para que a esas empresas, aprovechándose del contexto de emergencia sanitaria y de prácticamente inexistencia de material sanitario para protegerse, les adjudiquen a ellos millones y millones y millones para comprar de donde sea mascarillas que en unos casos funcionaban, pero en otros eran defectuosas, a unos precios desorbitados y de una manera, en la adjudicación, a dedo y sin competición. Ese es el contexto en el que Collo García, custodio de los avales del Partido Socialista de Pedro Sánchez, en las primarias, mano derecha del ministro Ávalos, y una serie de glorias del Partido Socialista, como el hoy ministro y antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Víctor Torres, como el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, o como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en propia puerta, siempre lo digo de broma, pero es que esta mujer se mete todos los goles. Bueno, esta gente le contrata a Collo García y a su tropa este tipo de mercancías. Y además, con el añadido de que el tal Collo García, de quienes se rodea, vaya por Dios, es otra casualidad, son algunos de los nombres que aparecen en casos que todo el mundo recuerda. Por ejemplo, la famosa cumbre en Barajas negada y luego confirmada de José Luis Ávalos, con la impresentable mano derecha de Nicolás Maduro en Venezuela, Delsi Rodríguez. Por ejemplo, en el rescate de la propia globalidad. Por ejemplo, al lado de Begoña Gómez, que también es casualidad, ¿no? E incluso aparecen, el tal Víctor Dama, en determinadas conversaciones algo delicadas con Luis Rubiales. Ya sabes, el del besito a Jenny Hermoso, que debería haber sido destituido sobre todo por eso, ¿no? Y por la falta de educación. En fin, por muchas cosas. Bueno, pues qué curioso que aparecen todos los nombres, de una manera o de otra, relacionados a través de personas que también aparecen en todas esas salsas, ¿no? Pero lo de las mascarillas me parece escandaloso. O sea, estéticamente es peor que lo sere. Peor que utilizar el dinero de los parados es servirte del drama humanitario que se está viviendo en España, con miles y miles y miles de muertos, para intentar forrarte vendiendo a compañeros del partido material que en muchos casos era defectuoso. Una pregunta. ¿Por qué crees que Óscar Puente ha mandado una auditoría interna dentro del Ministerio de Transportes? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin que pretenden con esta auditoría? Yo creo, profesor, que es muy fácil de ver. Lo que ha hecho Óscar Puente es poner un cortafuegos. Es decir, en el Partido Socialista y en el Gobierno intuyen lo que acabamos de decir, que aunque les preocupa al hermano de Sánchez, este, el Barenboim de Badajoz, o aunque les preocupe Begoña Funraising, lo que realmente les tiene sobrecogidos es lo que pueda salir del caso de las mascarillas de Koldi. Lo que han hecho es poner un cortafuegos para que si llega ese momento en el que el caso evoluciona penalmente y desde Ábalos para abajo se ponen en aprietos, ellos puedan decir que tomaron decisiones, que hicieron la auditoría interna, igual que antes echaron del Grupo Parlamentario Socialista Ábalos, lo cual es simplemente una excusa y un mal pretexto para proteger o esquivar sus propias responsabilidades. Porque hay que recordar una cosa, cuando Pedro Sánchez destituye a José Luis Ábalos como ministro, no da ninguna explicación de cuáles sean las razones, ninguna. Pero además es otra cosa que la gente no recuerda. Pocos meses después le vuelve a incluir en las listas del Partido Socialista al Congreso de los Diputados para que tenga, en fin, una cierta comodidad y lo mismo no quiera tirar de la manta. Es decir, que ahora haga este Óscar Puente una auditoría, cuando hasta el último segundo, hasta que han visto que la sangre les llegaba a ellos, han mantenido de una manera u otra a José Luis Ábalos y han mirado para otro lado. Porque hay que recordar que ya en 2020-2021, es decir, hace muchos años, Pedro Sánchez recibió en la Moncloa documentación firmada por un abogado, Ramiro Grau, en la que ya se le advertía de esta trama de compra de mascarillas y material sanitario con adjudicaciones a determinadas empresas y personas muy bien relacionadas con el ámbito del Partido Socialista y tampoco hizo nada. Es un cortafuegos, pero también es un indicio del miedo que le tienen a lo que pueda salir de esta instrucción penal que yo creo que acaba de empezar, que es compleja, que les va a costar llegar a conclusiones, pero que parece muy evidente que aquí ocurrió algo muy gordo en ese contexto de pandemia. Y no nos olvidemos, con fondos europeos, por lo cual la repercusión va a ser doble. ¿Crees que Ábalos va a tener los suficientes redaños para defenderse atacando? Bueno, lo que ya ha hecho Ábalos es lo que en el argot mafioso equivaldría a enviar una cabeza de caballo. O sea, él ya ha hecho una advertencia. La ha hecho no con las amenazas de, eh, que si hablamos de corrupción yo me las sé todas, sino con una que le permite negociar, que es la propia política. Él ha utilizado su acta de diputado para decir, oye, que a mí me necesitáis para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria, porque sois cuatro gatos y si yo no respeto la disciplina del partido al que pertenecí, y a eso se suman otros diputados, por ejemplo, en el caso del cupo catalán, que puede pasar dentro del PSOE, pero puede pasar con Junts, puede pasar con Compromís, estáis jodidos. Entonces, lo que ha hecho de momento es advertirles, y lo que yo sí sé y conozco a Ábalos, es que no sería una persona, no me lo parece a mí, que moriría sin defenderse y sin intentar matar él. No me parece, José Luis Ábalos es una persona clave para entender la propia existencia política de Pedro Sánchez, es la persona que le ayudó a conquistar el PSOE, era la persona que fue con él de gira por toda España, presentándole en agrupaciones provinciales y locales, que al final fueron decisivas a la hora de ganar esas primarias y llegar a la Secretaría General del PSOE. Es decir, a lo mejor Sánchez sabe todo de Ábalos, pero creo que Ábalos sabe también todo de Sánchez. Vamos, sin duda, estoy 100% de acuerdo contigo en que esto es así. ¿Tú crees que la Unión Europea en estos momentos está interesada en algún momento determinado en tirar de la manta con todo lo que ha pasado, está pasando con los fondos Next Generation? ¿O crees que va a pasar olímpicamente al modelo anterior y no quiere saber nada? A mí me parece que hay gente dentro de la Unión Europea, la responsable, Mónica, no me acuerdo del apellido y además es impronunciable, Ron Reimer, bueno, uno de estos nombres raros que acaban en él. Bueno, ella ya advirtió durante el año pasado y el anterior creo en varias ocasiones, manifestó su queja por la falta de explicaciones y de certificaciones por parte del Gobierno de España a los fondos europeos ya recibidos, ya lo dijo, ¿quién se los ha llevado? ¿en qué se han gastado? Es decir, auditemos esto, ya lo dijo y se quejó, pero lo cierto es que a partir de ese momento la Unión Europea ha seguido extendiendo cheques y la falta de controles me parece galopante. Yo creo que los fondos europeos es el mayor escándalo económico que ha habido en la historia de España, es decir, nos han soltado a un negligente, mani roto, 75.000 millones de euros en ayudas y otros 75.000 en créditos que no sabemos realmente en qué se lo han gastado y lo que sabemos es inaceptable, básicamente es en consolidar un estado clientelar para que electoralmente haya mucha gente que crea que le debe su futuro y su supervivencia a este generoso presidente del Gobierno, que en realidad lo que hace es endeudarnos, gastándose un dinero que no tenemos, pero que vamos a tener que devolver y que entre otras cosas, y esto te lo sabes tú mucho mejor que yo, pero explica los tipos de interés bestiales que hemos tenido durante este tiempo. Es decir, que ha habido gente en este país que sin recibir ni un duro de los fondos europeos, y gente de empresas, empresarios, autónomos, pymes, taxistas, comerciantes, que sin recibir un duro de fondos europeos lo está devolviendo dos veces. Una, a través de la deuda pública que hay que pagar y dos, con los tipos de interés que nos han puesto durante mucho tiempo para devolver rápido, en la medida de lo posible, el dinero que le dieron a Pedro Sánchez para que se lo malgastara, no sabemos en qué, pero no desde luego que en la economía productiva, no desde luego que en la sociedad, o incluso para que toda esta tropa de coldos estuviese más fácil hacer sus negocios. A mí me parece horroroso lo de los fondos europeos y lo de la Unión Europea, el descontrol en la Unión Europea, va en general, con todo, con la justicia, con los fondos europeos, me parece horroroso y soy, como tú, declaradamente devoto de la idea de Europa. Pero una cosa es serlo y otra cosa es no advertir de la negligente gestión de esta Ursula von der Leyen y toda la tropa, que lo único que han hecho es alimentar a un régimen, que es el de Pedro Sánchez, que se sustenta en la idea de la división en España y que la mitad que yo quiero que me vote, más o menos viva de la otra mitad, que al mismo tiempo es vejada, y lo haga con un dinero que pagan los que reciben todos los insultos y vejaciones. Es horroroso. Vamos a ver, lo hemos pagado tres veces, por añadirte un poquito más, porque además lo hemos pagado a través de los impuestos, pero dentro de los impuestos, con esa inflación que no se les ha dado la gana de bajarla y poner los tramos en la lógica, es decir, de flactar los tramos, ese exceso ha sido también pagado por la mayoría de la gente contribuyente de este país. Lo cual es un auténtico delito. Es un auténtico delito lo que han hecho con las clases medias, con las clases bajas, con las pymes, con los autónomos. Porque, bueno, al final las grandes compañías, primero, han recibido una parte de los fondos, y luego, porque les interesaba el gobierno, no por otro motivo, para tenerlos además a libres 35, no le ha faltado de nada. O sea, que esto que lo tengamos claro. Porque, entre otras cosas, estás ahí en el clavo, es que al poder, en general, en este caso es el del PSOE en España, pero yo creo que es en general este movimiento, no le interesa nada, nada, tener a esos descontrolados pequeños empresarios autónomos libres que no se dejan comprar y que son capaces, lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, lo vimos en España con los transportistas, de rebelarse entre alaridos y presiones de la progresía oficial, de los sindicatos y de los medios de comunicación, esto es de la opinión nacional sincronizada, aún así se movieron. Entonces, no les interesan, porque tú coges al final, y eres el presidente, y entenderte con los 15 CEOs de las multinacionales, es mucho más sencillo que entenderte con los 4 millones de autónomos, pequeños empresarios y pymes que, creo que lo dicen con razón, mandan en su propia hambre y no son tan fáciles de comprar. Definitivamente. Te voy a hacer la última pregunta para así dejarte con tranquilidad en este sábado tan bonito para que lo disfrutes de tu familia. Háblame de Barenboin, David Azagra, y la gran pregunta es, todos sabemos lo que ha hecho, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, cómo es posible que esto se pueda producir en un país democrático, en un país de la Unión Europea, en un país occidental, occidental, en una de las mayores, en la cuarta economía de la Unión Europea, en la decimoquinta, decimosexta economía del mundo? ¿Cómo es posible que el hermano del presidente sea nombrado a dedo, por el Partido Socialista, y además, reciba el salario por trabajar, en teoría, allí, viviendo, no se sabe dónde, un rato en Tailandia, otro en Segovia, otro en Hino, declarando sus ingresos a la hacienda pública española? Bueno, pues es posible porque Pedro Sánchez, a todos sus abusos, los protege con una poderosísima, no sé cómo llamarlo, división acorazada, mediática, que lo que hace es no solo blanquear sus excesos, sino convertirlos en una herramienta de ataque a quienes los denuncian, sean jueces o periodistas. Entonces, estamos en un país en el que si el presidente del gobierno, imagínate, es una metáfora, condujera borracho y atropellara a una señora mayor en un paso de cebra, no se parara, luego de repente se parara, retrocediera, le robara la cartera, el collar y el reloj y huyera, mamado, habría gente que todavía en este país, mucha gente, la pregunta que se haría es, ¿qué demonios ha hecho esa señora? O sea, señalaría a la señora en medio del presidente del gobierno. Cuando tienes un país en el que, ante esa escena, la reacción no es unánime contra el señor que ha atropellado a la señora, sino que hay mucha gente dispuesta a echarle la culpa a ella, pues resulta más fácil cometer ese tipo de tropelías que en el caso de Sánchez son iniciáticas. O sea, Sánchez llegó a la presidencia del gobierno con un discurso en el que, entre otras cosas, fijaba su estándar de exigencia en transparencia y en ejemplaridad, citando el caso de un político alemán que había tenido que dimitir por haber hinchado su currículum, creo recordar, mientras él, a la vez, en ese momento estaba viviendo de plagiar una tesis doctoral con la que obtuvo un título habilitante que, en otro caso, jamás hubiera logrado. O sea, tenemos un tío que plagió su tesis doctoral, no es una opinión, es un hecho, y que, claro, a partir de ahí descubrió que podía hacerlo casi de todo. Entonces, ahí surge este, el Barenboin de Badajoz, que tiene la desfachatez de, a, aceptar un puesto a dedo, no creo que, vamos, en Badajoz necesitan el tren, no creo que pierdan el trasero, diciendo, ay, queremos como sea, por favor, que nos manden aquí a un director de orquesta. Yo creo que querrían el tren, si les preguntas a los extremeños, llámame loco, pero yo creo que querrían el tren. Bueno, pues tiene la desfachatez, primero, no era, pues, de aceptar un puesto a dedo en la Diputación Socialista, después no acudir al puesto de trabajo, más tarde empadronarse en Portugal, en un pueblo en el que, por cierto, también, vaya por Dios, otra casualidad, van a ser vigiliadas empresas del tal Víctor de Aldama, uno de los hombres clave de todas estas tramas, y además de todo eso, no declara a Hacienda, mientras su hermano le montó un pollo a Ferrovial por poner su sede fiscal en los Países Bajos sin perder trabajo ni tributación en España, o acordaos como todo su coro rociero ponía a los youtubers estos que se empadronaban en Andorra para intentar evitar, no el pago legítimo de impuestos, que está muy bien, sino el atraco, la confiscación fiscal que existe en España. Bueno, pues, este tío que dice todas estas cosas resulta que tiene un hermano que lo hace, y además después de conseguir un puesto en el ámbito público a dedo, y además que no ejerce, porque no se presenta, porque está de año sabático, que yo creo que es más selvático, de año selvático por ahí, o no va, porque está de saber dónde y haciendo qué, ¿no? Y encima aparece, hay un informe en el que irrumpe en ese mismo periodo un patrimonio de dos millones de euros, creo recordar de cabeza, que al parecer no es capaz de justificar todo esto, júntalo, coldo, bueno, nutricionado de los seres que encima los anula, la mujer de Pedro Sánchez, la de las transformaciones de la competitiva y el hermano, pero es que claro, el propio presidente del gobierno mirando todo eso o impulsándolo por acción o por omisión, siendo cómplice de todo ello, y no pasa nada, bueno, pues este es el país en el que tenemos, yo creo que sí que pasará, pero es verdad que ya tenía que haber pasado. Para despedirnos, el otro día ha habido una bronca interesantísima en XTwitter, todos los hombres somos potenciales violadores. Sí, bueno, es que la fauna que florece, o sea, que pasta en las televisiones también es estupenda, ¿no? Sí, bueno, seguramente hay cosas que se responden solas, ¿no? Pero sí que me preocupa no que una activista diga en televisión que todos los hombres son potencialmente violadores, ¿no? Por ser hombres, que yo le dije, bueno, esto, si todas las prostitutas son mujeres, ¿significa que todas las mujeres son prostitutas? Pues obviamente no, obviamente no, bueno, pero no me preocupa que haya activistas hiperventiladas, lo que me preocupa es que ese tipo de política, de ingeniería social y de ideología, ha estado y está muy presente en el propio gobierno y en gente que decide sobre nuestras vidas, legisla y gestiona millones y millones de dinero público. Entonces, este es el tipo de personas con ese universo mental tan peculiar que nos gobiernan en España, ¿no? El problema no es la señora esta que diga me meces. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? El problema es que esa señora podía ser perfectamente ministra del gobierno de España. Definitivamente. Antonio, un auténtico placer. Quiero que me has dejado una cantidad de titulares para el vídeo y te doy enormemente las gracias. Sé que estás siempre muy liado y de verdad, de verdad, de verdad, te agradezco desde el fondo de mi corazón por tenerte aquí en el canal. Un saludo, que pases un buen fin de semana y tan pronto tengas el vídeo, te lo hago llegar para que lo puedas ver e inmediatamente lo subiré a mi canal para que sea visto lo más posible. Un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente. Un abrazo, profesor. Un abrazo, profesor.